¿Y racismo? Sí. ¿En el deporte? No, es que en atletismo los negros corremos más. Eso es verdad. En atletismo los negros molamos. En atletismo los blancos se visten de negros. ¿Sabes? En plan del rollo. El pobrecito blanco que corrió metros es como cariño. No vengas. O sea, estoy de coño, pero en realidad en atletismo no hay racismo. O sea, puede haber clasismo de si eres americano o eres de Burkina Faso. ¿Sabes? Pero si viene uno de Burkina Faso y le saca 200 metros al segundo pues le hace todo el estadio. 30.000 personas la ola y da igual del color que sea, de la religión o... Qué mal ha envejecido este vídeo. Qué mal ha envejecido. Ana Pelletero ha salido al paso de las críticas y se ha disculpado en su red social, en Instagram creo que ha sido. Y es que dijo estas palabras en el podcast de Laura Escanes y yo entiendo que lo dijo de broma, que hay gente que ya dicen ¡Ah, es que ella! No, vamos a ver, ella lo está diciendo en tono jocoso, pero sí que es cierto que Ana Pelletero genera muchísimo rechazo allá por donde va. Porque ella es española, representa a España en los Juegos Olímpicos, ha representado a España, ha quedado en sexto lugar, ha tenido un mal momento, un mal momento en la competición. Yo no es que me alegre de que quede en sexto lugar, pero sí que entiendo el rechazo que genera esta mujer porque es muy pesada con el tema de que es negra. Y bueno, ella es la primera que pone la nota de atención en eso. A mí me da igual, España no es el país que ella pinta, España acogió a esta chica y representa con la bandera de España a España. Quiero decir, yo no veo el racismo del que ella habla, no comparto su forma de pensar y no comparto su forma de victimizarse. Es cierto que estas declaraciones que hizo en el podcast se sacaron de contexto. Yo entiendo lo que ella ha querido decir porque evidentemente los negros corren más que los blancos. Hasta que de repente en los Juegos Olímpicos de París la medalla de los 400 se la ha llevado una chica blanca. Creo que es holandesa. Sí, holandesa. Y luego, para sorpresa de todos porque era la única blanca que estaba corriendo y además es preciosa, ha ganado los 800 esta mujer, la medalla de oro. A ver si soy capaz de enseñarlo por aquí. Porque es una preciosidad de mujer. A ver si soy capaz de verlo. Sí. Esta chica, esta chica que se llama Kelly Huffington, creo que se pronuncia así, no tengo ni idea. Es británica. Es guapísima, guapísima. Y le ha dado un barrido a las negras con distancia, ha ganado los 800. Y claro, todo el mundo ha debido de ir, bueno, todo el mundo no, pero los haters han ido a los perfiles de Ana Peleteiro a insultarla. Yo nunca compartiré esa forma de hacer las cosas. Yo creo que cualquier persona es libre de decir lo que piensa en redes sociales. Yo lo máximo que he hecho, y lo he empezado a hacer hace poquito y en concreto a una persona, es dar no me gusta a un vídeo. El resto, yo nunca pongo ni malos comentarios. Es que para poner un mal comentario no pongo nada. Pero Ana Peleteiro ha recibido mucho odio y ella, pues, en sus redes sociales ha publicado un comunicado que lo voy a leer. Dice, durante los últimos días no paro de recibir mensajes de odio e insultos, ya que muchos medios están aprovechando mi momento mediático para publicar declaraciones antiguas completamente sacadas de contexto. Como ya he dicho, me siento muy orgullosa de toda la temporada que he hecho y de mi trayectoria profesional y esto solo ha sido un resultado en mi carrera que forma parte de otro sueño cumplido. Hago este comunicado para pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido en algún momento. Nunca ha sido mi intención. Claro, Ana Peleteiro, yo no me he sentido ofendida para nada porque además creo que tienes razón. Los negros en líneas generales y sobre todo cuando hablamos de la élite del deporte siempre han destacado a los negros en deportes como el atletismo por encima de los blancos. No siempre es así, para muestra un botón, pero claro, Ana Peleteiro, el problema está en que si tú haces esas declaraciones ningún blanco se solivianta. Yo desde luego no porque creo que tienes razón pero cuando se hacen declaraciones en sentido contrario la otra persona es negra o de otra religión o de otra raza lo que pasa es que la gente se victimiza y eso es lo que genera rechazo. No el hecho de que tú hayas hecho esas declaraciones que a mí no me afectan ni me molestan lo más mínimo. El problema es que si esa broma se hubiera hecho respecto de un negro pues hubierais sacado la carta del racismo. Eso es lo que genera rechazo, no tu color de piel. Es que ya no se puede decir nada. Efectivamente, efectivamente, ya me parece bien que digas esto porque además de tener razón yo lo entiendo como una broma dentro de un contexto en una charla. El problema está en que al resto que somos blancos cada vez que decimos algo, un refrán mismamente se nos saca de contexto y se nos cancela en redes sociales. Yo no sé si eres capaz de apreciar la diferencia. Siempre he intentado abogar por un deporte libre de racismo y desigualdades de género y esto es por lo que seguiré luchando día a día. Soy plenamente consciente de que muchas veces tiro de sarcasmo e ironía y esto puede jugarme malas pasadas pero creo que este linchamiento está completamente fuera de lugar. También quiero pedir respeto por mí pero sobre todo por mi familia. Nunca entenderé lo infeliz que puede llegar a ser alguien para promover el odio de esta manera con lo maravillosa que es la vida. Por supuesto esta situación ya está en manos de mi equipo legal. A las miles de personas que de verdad os alegráis por mí os lo agradezco infinito me siento una auténtica afortunada. Al final del día el amor siempre vence. Claro que eres una persona muy afortunada o sea eres una persona muy afortunada. Yo algunas declaraciones que he visto en redes sociales de esta mujer pues a mí me generan rechazo porque me parece ingrata. Me parece ingrata con las oportunidades que ha tenido en la vida. Me parece ingrata por la forma de tratar al país que la ha cogido. Me parece ingrata por el retrato que hace de tantos españoles que no somos racistas y que no somos personas no sé, retrógradas en ese sentido porque yo creo que todo esto ya estaba más que superado y ahora nuevas generaciones con el afán de lograr protagonismo o destacar o que haya un grupo de gentes que las vean como un referente están removiendo cuestiones que en este país por lo menos ya estaban superadas cuestiones de género cuestiones identitarias no lo sé como el hecho este podcast lo vi hace tiempo pero ya no recuerdo exactamente que era lo que decía pero he visto otros podcast que van a la anécdota ¿no? La anécdota la anécdota es esto que ha dicho ella esto es una anécdota y a veces en sentido contrario se hacen pues manifestaciones de este tipo y son anécdotas pero ellos ponen la nota de atención en la anécdota y nos hacen un traje a medida al resto de las personas y no es justo a mí me ha pasado a la hora de utilizar refranes y eso no se puede decir ¿por qué no se puede decir? no porque estás estigmatizando o estás promoviendo yo no estoy promoviendo nada estoy hablando el lenguaje está para entendernos yo no creo que ella tenga que pedir perdón eso vaya por delante o sea yo no creo que ella tenga que pedir perdón por nada porque además lo que dijo es ¿verdad señores? ¿verdad? en otros deportes pues quizás los no sé digo esto que lo digan las personas que conocen más los deportes y tal pero por ejemplo yo creo que en natación creo creo destacan más los blancos creo creo pero por ejemplo en atletismo sí es cierto esta chica que ha ganado Kelly Hudson madre mía cómo estaré pronunciando el apellido británica era la única blanca rubia que estaba corriendo el resto eran negras y ahí están los mejores del mundo para mí Ana Peloteiro 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 es gaya Ana Peloteiro además creo que es de aquí de la coruña para mí son héroes y heroínas de verdad lo digo o sea son los mejores los que están ahí los mejores mis respetos para Ana Peloteiro que yo ahora veo en redes sociales a gente alegrándose pero vamos a ver esta tía es un portento o sea las cosas como son por eso está ahí claro que genera rechazo porque la tía es muy pesada pues también lo entiendo pero los que van a los Juegos Olímpicos son la élite del deporte la élite mis respetos mis respetos para esa gente y en esta carrera de los 800 metros las mejores eran negras y luego había la rubia que además ha ganado ha ganado por goleada así que a veces los blanquitos eran a Peloteiro que sí que lo dejo de broma los blanquitos a veces no se quieren vestir de negros el problema de todo esto yo creo que es la reciprocidad que ellos pueden decir lo que les dé la gana que en este caso es una broma es un chascarrillo y no va más y el resto como que nos tenemos que coser la boca con tanza porque si no perteneces al colectivo porque si no eres mujer porque si no eres de tal tal no puedes hablar y a mí eso me molesta muchísimo o sea eso me molesta muchísimo ellos como que tienen carta blanca o los que pertenecen a un colectivo las que son de otra raza pueden hablar tú no puedes decir nada porque como eres una privilegiada y claro eso es lo que molesta a mí me gustaría vivir en un país a ver si en algún momento de nuestra historia lo recuperamos donde todo el mundo pueda decir lo que le dé la gana me encantaría siempre y cuando respetes al otro pero me encantaría poder decir lo que pienso abiertamente sin miedo a que me cancelaran bueno ya lo hago sin miedo a que me denunciaran la verdad luego ha tenido otra polémica Ana Peleteiro porque dicen que ha querido tapar el nombre de España en la competición con el dorsal y ella ha dicho que es que no es por eso que no quiere ocultar la bandera de España que es por los imperdibles y demás a ver yo creo que claro basta que te cojan tirria que ya estén buscando por todos los lados que sabéis o sea le han cogido tirria a esta chica le han cogido tirria yo también creo que ella se la ha ganado a pulso porque ella claro a mí lo que me fastidia de todo esto es que ella que no me gusta decir la palabra privilegiado porque cada uno tiene su vida y sus circunstancias pero ella que no sé no lo sé pero ostras yo creo que ella es una mujer que está en lo más alto del deporte es una mujer acomodada que por suerte la adoptaron en una familia bien ostras que ha tenido el cariño de sus padres que necesidad tienes de salir públicamente a victimizarte yo creo que hay otras personas no es mi caso pero a lo mejor las personas a las que quieras representar a lo mejor digo a lo mejor porque a mí me pasaría sienten que precisamente tú no eres la voz que las represente desde mi humilde opinión pues claro o sea tú has vivido en una casa bien has tenido todas las oportunidades has podido dedicarte al mundo del deporte firmas con grandes marcas quiero decir que al final no sé quiero representar a un grupo de la población que creo que no que no representas pero bueno es mi punto de vista lo dicho yo creo que Ana Peleteiro no tiene por qué pedir perdón creo que lo que dijo además de ser verdad es su opinión y ahora hay gente que está aprovechando pues esto que ha pasado estas dos mujeres blancas que han ganado para salir a la caza en fin que respeto a todo el mundo y bueno Ana Peleteiro nos importa muy poco que seas negra de verdad a mí me importa muy poco me pareces una chica guapa un portento y por eso estás donde estás pero chica el deporte el deporte es el deporte y luego tus manifestaciones son tus manifestaciones y claro igual que yo recibo odio pues desgraciadamente tú también lo recibirás del otro lado no debería de ser así pero la libertad es lo que yo digo debe de ser para todo el mundo no solo para unos pocos eso es lo que creo no sé lo que opinaréis vosotros No sé No sé No sé No sé Gracias.